Tiene que venir la policía. Acá vienen y se juntan, acá se sientan y venden droga y le asaltan a la gente. Hay muchos viciantes por acá. Y la represalia es muy... Si mortales, acá es la represalia. Nos encontramos en La Chacarita, uno de los barrios más antiguos de Asunción, capital de Paraguay. Un barrio muy estigmatizado, asociado con la delincuencia y la inseguridad, donde la mayor parte de los habitantes de la capital evitan entrar. Por si fuera poco, al estar pegado al río y no contar con un sistema de alcantarillado, una parte del barrio corre el riesgo de deslizamiento. En ocasiones el agua llega a inundar hasta niveles que obligan a los habitantes a mudarse a un lugar seguro, perdiendo en ocasiones gran parte de sus posesiones materiales. En un acto de liberación de prejuicios, vinimos a descubrir cómo es realmente la vida en La Chacarita. Comenzamos nuestro paseo con Un local que ha pasado su vida en el barrio y lo conoce como la palma de su mano. En nuestro primer paseo nos dejaron claro que hay zonas donde no se puede pasar, donde la delincuencia está muy presente. Por eso nuestra primera cuestión fue... ¿Tanto delincuente hay en este barrio? ¿Cualquiera puede salir adelante sin tener que delinquir? La gente, por ejemplo, tilda a los chacariteños de muchas cosas, pero nosotros no somos así, son gente que viene de otra parte, a refugiarse prácticamente de estos lados, entonces nosotros siempre quedamos como los malos. Eso es lo que quiero y que resalte, por favor, y que la gente entienda. Sí, hay mucho, la mayoría. Si acá hay 4 mil personas habitantes de La Chacarita, son el 99% trabajadores. Sí, muy poco marginales. Uno que otro que cayó en la desgracia, la droga, y por amén de otra persona también que van a delinquir, pero nosotros los chacariteños chacariteños no pensamos eso. Hay muchos factores que hay que levantar. Primero nuestras autoridades, no de La Chacarita, sino de allá arriba. Sí, de ahí tiene que comenzar. Estudio y trabajo. Es para salir adelante, obviamente, ahora. Estoy haciendo acá en casa, pero más trabajo a domicilio, o sea, me gusta más ir a ayudar a gente que, por ejemplo, está encamada y las puertas están abiertas para todos los que quieren. Ya depende de uno, quién quiere progresar y quién no, ¿verdad? O sea, si va a te querer ir por el lado malo, te va por el lado malo. Si no, progresa. Que luchen. Si algo les gusta, si algo les apasiona, ya sea lo que fuera, ya sea pintar, maquillar. No es solamente irte a una universidad y procurar por un título universitario, porque hay varios tipos de estudios. Hay gente buena, hay más gente buena que gente mala. Sí, ¿verdad? Esa sensación me da. Sí, sí. Uno nomás, una persona nomás lo que descompone el equipo del barrio. Muy difícil que estamos en esta situación ahora, porque en la comisaría luego le agarran uno, y si uno no hace la denuncia, el practicante le suelta a nosotros al día siguiente y no conviene, entonces es contrario otra vez con el delincuente, ¿entendés? Te marca ya después y eso. Entonces, sí. Acá es algo a rote. El que te perjudica, los perros le pegan y después ya se calman. Pero al pego te van a dar una comisarieta, al pego te van. Sí. Legal, te estresar. Legal. Legal, al día siguiente saliendo. ¿Ves lo que significa? La víctima. El presidente, el que va a gastar, el que tiene todo. Es evidente. La creación de puestos de trabajo es imprescindible para reducir los índices de delincuencia. Si no se ofrecen puestos de trabajo a las personas con antecedentes, éstas vuelven a delinquir. Seguimos recorriendo la Chacarita y lo que encontramos fue Esperanza, un barrio de personas con pocos recursos que luchan por sacar adelante a sus familias. Y un claro ejemplo es el Zapatero. Cuando yo era más joven queríamos irnos a la escuela, al colegio, jugar fútbol. Hoy día yo ya no veo más eso. Veo mucha ignorancia, mucho divertinaje, muchas mamás que son adolescentes. Y eso siempre va a llevar más a la pobreza porque nunca uno se instruye, trata de estudiar o sobresalir. Entonces, más entonces, siempre, como estaba diciendo, a las drogas, que hoy día es muy fácil, que se consigue fácil por estos lugares. Salí de dos trabajos y dije, bueno, ¿qué soy yo? No soy nada. Salí del colegio, no tenía una profesión, no tenía nada. Entonces, opté en esto, teniendo acá justamente un señor que estaba trabajando, estaba fabricando calzados. Y le dije que quería aprender. Los clientes hoy día mandan a reparar más que comprar nuevos. La mamá sí salía a estudiar y trabajar a la vez también. Y ella se quedaba conmigo y trabajando aquí conmigo desde chiquitita. Hoy día sí, gracias a mamá y a papá. Hoy día ella es una profesional también del derecho y ya está trabajando y tratando de sobresalir también poco a poco en esta difícil vida que realmente cada día es más dura y pesada económicamente. Pero, como digo, uno puede sobresalir no metiéndose en cosas malas, digo, porque también en este barrio, como estaba diciendo, hay cosas buenas y malas. Es una zona muy comercial. Si uno es un poco inteligente, pone cualquier negocio y es cuestión de aguantar todo eso. De seguir el día a día. Un día uno puede hacer bien, al otro día no y administrarse. Creo que uno se va caminando día a día y honestamente, por sobre todas las cosas, que siempre fue mi ideología. Y inculcarle eso a mi familia también y hoy día creo que lo estoy logrando también. Poco a poco que uno puede sobresalir. Aunque yo no pueda dejarle un buen legado a mis hijas y que el día de mañana mis nietos también puedan seguir eso. Nuestro siguiente objetivo fue conocer un poco más sobre esas inundaciones que deslizan y destruyen muchas de las viviendas y con ellas las pertenencias y los sueños de los vecinos. Nuestra última inundación fue hace como cuatro años. Normalmente si hay inundación grande, el puesto de salud se muda. Muchas veces nos ceden un poco más arriba y llevamos todo lo que es el equipamiento, la atención médica y nos mudamos para seguir atendiendo a los que quedan en el barrio. Hay muchos casos de diarrea, vómitos, en algunos casos de tipo sarna, donde la piel empieza a tener un poco de salpullido y todas esas cosas. Y llega hasta acá la canoa y tuvimos que alzar todas nuestras cosas arriba y así andamos. Muy difícil cambiando de lugares, de casa y muchas cosas de gasto y eso de lugares. Cuando llueve otra parte de eso, nosotros ya nos preparamos, ya nos estamos preparando porque eso nos va a venir a nosotros y nos podrían ayudar a mudarnos de acá. Más alto. Eso sí, más alto. Los conductos, hay que arreglar, no ensuciar, porque con eso se tranca todo y no se va a ningún lado del agua. No podemos con los muchachos que tiran la basura de los almacenes y eso es lo que no podemos. Ellos le dan para tirar, ellos vienen y dejan todo ahí. Ahí atrás de la casa, por ejemplo, hay dos canchitas, pero ahora está lleno de basural. Ellos vienen y echan ahí nomás ya. Nosotros tanto, tenemos que pedirle a la municipalidad o a algún político que nos quiera hacer caso y mandamos a traer tractor y todas esas cosas para llevar más allá a la basura. Una sola persona no puede sola hacer las cosas. Acá es más chico nuestro camino. Ese era más grande el camino para bajar acá. Y ahora se va achicando, achicando por el tema de la basura. Viste, mismo acá, ¿cómo está? Ese, por ejemplo, falta limpieza y todas esas cosas. Pero no podemos porque no tenemos contacto con las autoridades y eso, entonces no podemos hacer nada. Porque ellos vienen y sí, 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 en época de votación nomás, sí, 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 cuando se sienta en su sillón ya se olvida otra vez de nosotros. ¿Ustedes no quieren dejar de limitar? No. Yo personalmente no. Yo me quiero quedar acá porque yo nací acá, en esta zona yo nací. Mi casa era un poquito más allá nomás. Ya, y el tema es que os conocéis entre todos los vecinos y claro, eso es lo difícil, que te mueven de tu comunidad al final. Y sí, porque yo me voy a ir, yo soy, nosotros somos dos nomás allá, yo y mi marido. Tengo tres hijos, cuatro hijos, uno se murió, tres vivos, pero cada uno ya tiene su familia. Y acá estamos todos cerca. Está mi hijo, está mi hija, y nos cuidamos entre todos. Mientras que yo me voy a trabajar, se queda mi nuera, con los nietos, a cuidar mi casa, porque acá no puedes dejar nada. Te lleva tu plantera, lo poco que tenés, te van a llevar para vender dos, tres mil guaraní para su cosa. Eso es lo que nos avanza todo ahora, a su vicio. Hay mucho viciante por acá. Y yo diría que de tanto en tanto la policía y eso, que bajé, que haga su caminata, no, porque cuando uno le llama urgente, no me viene después de veinte, media hora y eso viene, ya pasó todo lo que tenía que pasar, y como dice el señor, no puede denunciar, no puede, yo le conozco muy bien, pero no puedo decir, Julá no fue. Y sufrimos mucho la inundación, porque primero no tenemos dónde ir, ¿no? Tenemos que ir a buscar lugar, las alturas, como las plazas, los campamentos, todos esos lugares así para refugiar. Y es muy difícil, muy difícil, porque perdemos muchas cosas, porque nos vamos a lugares muy pequeños, muebles. Yo, por ejemplo, casi todo, ya no tengo más casi nada, tenemos que volver a comprar, a veces tienes que dar tu mascota en adopción o llevar en algún refugio, pues no tienes dónde llevarle. Los chicos sufren, porque tenemos que ir a un lugar improvisado para vivir así. Es muy triste, pero lo lindo es que todos nos como amigos y como vecinos nos apoyamos todos, nos ayudamos entre todos. Mucha solidaridad. Mucha solidaridad. Primero se muda allá, yo me voy a ayudar a él, nos ayudamos, nos ayudamos, después me ayudan a mí, nos vamos así. Tiene gente que tiene vehículo, apoyan, ayudan, todas esas cosas. Y así, hay positivo y negativo, ¿verdad? Como todo, pero es muy triste, porque después venimos a ver nuestra casa totalmente destruida, tenemos que volver a empezar y volver a empezar cada vez que tenemos las crecientes. Y nos habíamos mudado. Yo, por ejemplo, nací acá en el barrio, soy del barrio, tengo 55 años, pero desde que tengo uso de razón, me mudo del agua. ¿Qué es lo que crees que se podría hacer para acabar con las inundaciones? Y hacer lo que toda nuestra vida soñamos, que se haga algo que nos proteja de la inundación. Cosa que siempre nos prometieron, pero nunca cumplieron, nadie cumple. ¿Que nadie quiere dejar su casa? Nadie queremos dejar nuestra casa, porque es una casa donde todos somos vecinos que habíamos nacido acá. Esta es la altura del agua donde llegaba, comúnmente llegaba y se quedaba por varios tiempos, hasta la amistad, inclusive hasta acá otra, pero quedaba por mucho tiempo. y todos los pasillos y la calle grande eran construidas con pales en puente y la gente ahí moviéndose, bajando sus cosas, ayudándose, otro en carnoa, la gente cargando sus cosas, llevando. Todo un día, toda una noche y todo un año es trabajar, mudarse y mover, trabajar, mudarse y mover. En tanto como pasamos pena, pasamos mucha alegría, muchas cosas que en sí como experiencia entre amigos, amigas, vecinos, vecinas, tíos, tías, lo que yo más rescato y entiendo y veo es y valoración a las mujeres de mi barrio, las que son las que pelean, luchan y siempre dan las caras por el hombro, como se diría. El mensaje del barrio era muy claro. Cuando llegan las adversidades, la Chacarita es una familia y siempre hay un hombro sobre el cual apoyarse. Una filosofía que viene a romper con el individualismo contemporáneo y que refleja parte de la grandeza de este pintoresco barrio. Llegados a este punto, ya sabíamos bien algunas de las formas más lógicas de ayudar. Uno, creando puestos de trabajo para integrar. Dos, educando y creando conciencia. Tres, creando canales y muros que eviten las inundaciones. Sabíamos también sobre los movimientos activos de personas emprendedoras que se han decidido a transformar muy positivamente el barrio. Por ello, nos reunimos con Christian, un director de cine y soñador con ganas de cambiar el paradigma. Bueno, mi nombre es Christian Núñez, soy parte del proyecto Chacatour, un proyecto que surgió hace como siete años con la idea de poder cambiar un poco la estigmatización y la criminalización de las miles de familias que viven en la Chacarita. Bueno, la Chacarita es, por decirlo así, el primer barrio de Asunción, donde comienza a latir el corazón de Asunción y se establece dentro de una alianza entre los españoles y los payahuaes. Los payahuaes son una cultura que está aquí en esa región hace 8.000 años. Los hachees son una cultura que está en esta zona en esta región hace 11.000 años y los guaraníes son una cultura de hace 3.000 años. Entonces, toda esta región de Sudamérica, Paraguay, está compuesta por esas culturas milenarias que emigraron de Asia, Oceanía y bueno, hoy estamos aquí los criollos, ¿verdad? esa mezcla entre españoles y pueblos indígenas y de Asunción se fundaron 70 ciudades, entre ellas la refundación de Buenos Aires, la fundación de Santa Fe, Corrientes, Santa Cruz de Bolivia, en total 70 ciudades se fundaron desde Asunción, por eso Asunción es madre de ciudades. Y lo que nosotros hacemos en el Chacatour son 45 hectáreas de tour donde recuperamos la memoria, la historia, la identidad del barrio y comenzamos a rescatar también otros grandes personajes como los cuatro expresidentes que salieron de Paraguay, el creador de la guarania que nació aquí en Punta Carapá que es José Asunción Flores, que bueno, fue el creador de un género y a quien se lo conoció en vida como creador de un género también. Volverás por tu tierra colorada una tarde de enero calurosa codijada la sombra generosa de una extraña y brillante mariposa. color es la chacarita, un proyecto que surgió hace tres años como un desafío para transformar la chacarita como la galería de arte mural más grande de Latinoamérica con 500 obras y que sean inclusivas también. ¿Inclusivas en qué sentido? A que un no vidente pueda sentir la obra y un sordo pueda tener entender las obras con un video de lengua de señas. Nuestro sueño es eso, soñamos en grande porque soñar chiquito, soñar en grande lleva el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio. Entonces la idea es esa, volver a darle esa vida a esta cuna de artistas, de poetas, de músicos. El mensaje de Cristian es muy revelador. El cambio a través del arte, inundando las calles de pintura que dé color a la vida y atraiga a los turistas del mundo entero. Un museo al aire libre que saque a relucir la tradición y la cultura del que puede resultar el barrio más fascinante de todo Paraguay. Mi nombre es Lali González, soy de la ciudad de San Bernardino con el proyecto Colores de la Chacarita. Vine a pintar esta obra la cual se llama El Atir, que refleja un poco lo que es, lo que va pasando la gente en las inundaciones. Las manos que se ven ahí, por ejemplo, tienen una forma de corazón significando un poco lo que es el amor al barrio. es lo que representa y la mano es la mano de la mujer. La mujer en nuestro barrio, la mujer luchona, peleona, la que siempre muchas veces dan y son muy lindas también. Son muy lindas y son las que siempre alzan a un barrio otra vez. Y en sí, el barrio, estamos todos juntos y significa una familia. Es lo que somos en todos los momentos y muchas veces la situación es difícil. Somos una familia otra vez porque fulana necesita o fulana se le murió a un pariente. El código QR está hecho para la gente del barrio, más para los estudiantes y por ahí de repente el internet de repente no es muy accesible. Todos estos son códigos QR que tienen tipo de información tanto como ciencia, física, matemática, historia, geografía, cuentos, en la Cenicienta, la Anganía, todos son libros virtuales. Bueno, y aquí con todos estos proyectos que estamos trabajando creemos y entendemos perfectamente que el arte y si nos organizamos bien en la comunidad podemos generar grandes cambios positivos para nosotros, para las generaciones que vienen y para nuestras familias o abuelos de la tercera edad también. Y también generar oportunidades reales que obviamente requieren procesos, esfuerzos, sacrificios, dedicación y mucha pasión pero confiamos en que podamos lograrlo y también entendemos que la economía del conocimiento es una gran herramienta que es transferir conocimiento y transformarlo en una economía y poder generar oportunidades reales a través de los oficios, del arte, de la música, del cine, la fotografía. Tenemos un proyecto que se llama Chacarita Digital por ejemplo. Chacarita Digital la idea es no transformar la chacarita en un gueto sino al contrario generar integración y poder transferir ese conocimiento a los jóvenes que puedan aprovecharlo, que tengan esa pasión y ese compromiso de poder tomar esto como una opción para un oficio poder vivir de esto. Yo soy fruto de esa oportunidad que alguna vez me dieron y a mí el cine y la fotografía me cambió la vida. Bueno, yo por ejemplo vengo de un barrio similar a la Chacarita pero yo soy un chacariteño adoptado. Tengo mi certificado de adopción. O sea, mi señora es chacariteña, tengo cinco hijos que viven en la Chacarita, mi suegro son las seis, siete generaciones que viven en la Chacarita y a través de ellos yo entendí, comprendí y comencé a amar también este barrio y comencé a meterme dentro y a hacer lo que se llama etnografía, entender y comprender la cultura, ver la importancia del barrio y generar esa revalorización. No es de extrañar que a Cristian en el barrio le llamen gurú. Sus ideas me parecieron geniales y además realistas. El arte ya se encuentra en cada esquina, en los colores de sus calles y las personas que las recorren adornándolas con movimiento. Como es lógico, un barrio lleno de arte atrae al turismo. El turismo aporta economía y por tanto desciende la delincuencia y se invierte en evitar futuras inundaciones. Colores de la Chacarita y Chacarita Digital son por tanto un medio perfecto para ayudar al barrio a limpiar su imagen y probablemente convertirse en uno de los mayores atractivos de Paraguay. Y al fin llegamos al agujero de Bisoca, donde nos recibimos con algunos de los mejores platos que probamos en Paraguay. Un centro cultural abierto recientemente que es ahora el punto de encuentro de los artistas y los curiosos visitantes que buscan un ambiente alternativo. Hola, yo soy Sergi Barra. Yo soy Juliana, Juliana Zucorillo. Y ambos estamos coordinando en este espacio llamado El Agujero de Bisoca. Es un centro cultural y un espacio comunitario que abrimos en el barrio de La Chacarita. Está en el fondo, detrás de nosotros, una bella vista en la bahía. Es un lugar mágico donde el tiempo se pausó, entonces la vida acá comunitaria es más cercana, la gente todavía no tuvo la pausa que causó o la desconexión que se causó por el desarrollo. Realmente, más allá de las palabras de lo que pueden expresar lo que decimos nosotros, lo que se siente estar acá porque afuera, decimos afuera porque hay como una barrera que se creó en la cabeza de todas las personas en base a los preconceptos que se tienen, a los prejuicios y nosotros quisimos romper con eso al entrar a lo desconocido, animarnos a ir a un lugar donde las personas decían que podía ser peligroso, que podía ser malo para nosotros y un montón de cosas negativas que nosotros tratamos de contrarrestar con lo positivo y ir a lo que no conocíamos para sacarnos ese miedo, sacarnos esa capa de ego y adentrarnos, adentrarnos en lo que ahora sentimos que es como un trabajo que nos nace del corazón hacer. Desde la colectividad, el trabajar con los vecinos, el cooperar, eso es lo que siempre tuvo la Chacarita desde sus orígenes, siempre fue algo colectivo donde el vecino sí se preocupaba por el otro y donde él estaba ausente tal vez no estaba, entonces la gente pasa porque para los problemas de salud colaboran, ¿no? Tenían un sistema de apoyada donde todos los vecinos colaboraban, entonces eso es algo que acá no ves en otros barrios y hoy eso es lo que estamos trabajando, la idea de este espacio es poder romper el estigma y atraer y crear este encuentro cultural. Siempre están cantando el príncipe. soy del barrio y eso no va a cambiar nunca. Te siguieron. porque este barrio siempre fue muy cultural cuna de artistas, de críticos, que justamente es lo que representa la cultura con la intención de poder oprimir y de poder manejar más fácil al pueblo es que la intención fue reprimir a los sedes culturales como referentes es como era La Chacarita, siempre cuna de muchísimos artistas como puede ser José Asociación Flores, nuestro padre de que es el legado más grande que es La Guaraña que hasta murió en el exilio y hasta se le quería pasar el título de creador de La Guaraña a otro artista y hasta el sistema sigue también oprimiendo pero el pueblo hoy se siente acá en el barrio se siente también la gente que viene nos visita y le contamos que tiene mucho interés por esta revalorización cultural de volver a encontrar raíces desde donde sustentarse y es muy bueno acá porque acá tenemos todavía mucho legado y se hace algo muy interesante que es un cruce generacional donde tal vez ya hay nuevos géneros que están creciendo y otra vez se mezcla se agarra por ejemplo esta colaboración entre Juan Cancio con el Prince y los chicos cantando otra vez algo de eso entonces vos ves como un dinamismo que decís esto es mágico ¿verdad? atemporal atemporal totalmente no tiene así no tiene nada que le defina y todo está mezclado en esto antes de partir tuvimos un último encuentro que fue un regalo su nombre es Alberto Riveros y es descendiente de Payaguaes un personaje auténtico con millones de historias que contar y tuvo el detalle de entregarnos en su casa su propia visión del barrio en que nació me fui muy chico de acá tenía 5 años cuando me fui tengo recuerdos de aquella época a raíz de haber cambiado tanto tantos tantos lugares en mi vida con mi madre no tuve ningún tipo de arraigo no tenía amigos no tenía un barrio no tenía un club de fútbol 45 años de viajes por muchos lugares del mundo lo marcan a uno y te dan una visión global de casi todo de la vida comencé a ver que sí que tenía referencias y una de las referencias era mi abuelo este era mi abuelo cuando era joven con sus amigos del barrio que fueron los que de alguna forma personas comunes que hicieron al barrio él fue el primer presidente del Club Resistencia fue el primer presidente también de la primera comisión vecinal que se conformó en 1940 y acá está la este es un documento de 1940 por ejemplo cuando hicieron el muro del Club Resistencia del cual él fue el primer presidente el camión no podía entrar por acá porque no había el camino estaba muy feo entonces dejaron todos los ladrillos aquí arriba y para llevar los ladrillos hasta el Club el viejo le pidió al pueblo del barrio que llevara un ladrillo cada uno a la vuelta de la tarde cuando volvieron del trabajo y todo eso es para mí un símbolo muy importante en el sentido de cómo hacer partícipe a las personas y crear arraigo para mí lo que encontré acá en la Chacarita es exactamente eso me encontré con mi idioma y todo eso quiere decir que estoy contento porque no sabía hablar guaraní ahora estoy tratando de comenzar a hablar guaraní que es tal vez lo más valioso que tengamos aquí en el Paraguay es un idioma muy hermoso con raíz propia y eso da una visión de la vida mucho más amplia por el hecho de tener raíz propia un idioma cuando es derivado de otro idioma ya tiene demasiados sinónimos sin embargo el guaraní es totalmente onomatopélico es fantástico perro por ejemplo se dice yaguá 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 sapo se dice cururú cururú que es el ruido que hacen gotea en guaraní se dice otuk entonces describe la realidad de una forma precisa amplia y nos da un cierto poder de visualizar esa realidad de una forma diferente nosotros pensamos en guaraní y lo que encontré acá tal vez sea eso arraigo idioma una referencia familiar que fue mi abuelo la ocupación que tengo acá es de mantener esta estructura que es un patrimonio histórico y de esa forma estoy poniendo en práctica algo que está internalizado en mí que es el servicio creo que de esta forma puedo plasmar mi vida que es servir y eso al mismo tiempo me evita de involucrarme demasiado con el sistema de consumo y poder haber conseguido un sistema de vida bastante diferente fueron varios los días que dedicamos a recorrer la chacarita y absolutamente todos nuestros encuentros fueron agradables las paredes cuentan historias de un pueblo que lucha por superar los obstáculos y al pasear uno inspira aire de cambio yo sueño junto a ellos con un barrio donde el arte siga florando en cada puerta en cada escalera cada muro y cada esquina un lugar que enseña al mundo su cara más bonita y a ustedes les digo si bien era Paraguay no lo olviden visiten la chacarita muchas gracias por llegar hasta aquí si estás aquí conmigo es porque probablemente aprecias el contenido que hago así que una muy buena forma de apoyarlo ahora mismo es dejándole ahí un like por otro lado si crees que genera un cambio positivo y que pueden ayudar estos vídeos algo muy bueno es que lo compartas con tus amigos familiares o en tus redes sociales y antes de que te vayas quiero enseñarte algunas de las fotos que he tomado en la chacarita y es que este vídeo está patrocinado por Luminar Neo es un nuevo software de edición fotográfica que lo pone todo muy fácil y yo sinceramente como fotógrafo profesional lo voy a estar utilizando de aquí en adelante para que veáis lo bueno y lo potente que es además es muy intuitivo por tanto está diseñado para que cualquier persona tenga el conocimiento que tenga pueda editar sus fotos de forma sencilla consiguiendo resultados extraordinarios que dan a las fotografías ese toque artístico que andamos buscando todo esto lo consigue en parte gracias a su innovador sistema de inteligencia artificial capaz de detectar rostros sujetos cielos otros muchos objetos y modificarlos con gran facilidad con Luminar Share puedes compartir tus fotos editadas del móvil al ordenador o viceversa por tanto si te gusta la fotografía tengas el nivel que tengas Luminar Neo como a mí te va a encantar te lo puedo asegurar el enlace te lo dejo como siempre en la descripción e introduciendo el código Neo All These Humans contarás con un descuento de 10 dólares en el programa que la luz te acompañe qu Kundera Más 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 Trabaja JM Más Más